Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia importante, atentos todos porque si la noticia anterior trataba sobre el precio que supuestamente tendrá la PS4 Neo y la Slim, atentos porque ahora pues os traigo nuevas novedades sobre esta última Y es que la PS4 Slim podría traer más cambios que la reducción de tamaño, además de ser un modelo más pequeño y fino que la PS4 actual, se pueden intuir más novedades en algunos vídeos que circulan en la red de la nueva consola Recordemos que hace unos días os contaba que era posible que la Slim tendría soporte para wifi de 5 GHz, ahora nuevas especulaciones han aparecido en la red y bueno, se puede ver el unboxing de una consola en un canal llamado Let's Play Video Games Y por un lado se puede intuir que una de las nuevas funciones de la Slim es la eliminación del puerto óptico, lo cual hace pensar que ahora el mando transmitirá información a través de USB Esto puede ser beneficioso para aquellos jugadores que piensan que el envío a través de Bluetooth hace perder unos valiosos microsegundos en las partidas multijugador Obviamente, como su propio nombre indica, este modelo de PS4 es más pequeño que el anterior y su grosor será de 264 x 39 x 288 mm frente a los 275 x 53 x 305 mm de su predecesora Los puertos USB frontales en esta consola parecen haber sido desplazados para ofrecer más espacio en los periféricos Del mismo modo, una abertura en la parte posterior de la consola hace pensar que este será de acceso más fácil al disco de Urosata Del mismo modo, una apertura en uno de los lados de la PS4 hace pensar que esta consola permitirá que pueda usarse un soporte para poder colocarla verticalmente Tenéis el vídeo con todas estas pruebas en la fuente de la descripción Así que veremos si al final, pues bueno, todo esto termina confirmándose, pero parece ser que sí Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, comparte, suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la siguiente, chao